Más sabroso que el guarapo Son tus besos sabrosura, dame un beso con dulzura Así, 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 del guarapo es el melao Del melao la raspadura, con las manos y la cintura Así, 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 con las manos y la cintura ¡Guarapo! Con las manos en la cintura, guarapo 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 Vamos a gozarlo suavecito, nena linda, cuando toca la azul y me agarra todo Con las manos en la cintura, guarapo Ay, pero venga a gozar, con el edén que trae los cuapos Con las manos en la cintura, guarapo Ay, pero mira, cosalita de mi vida, yo te quiero, yo te adoro, mi vidita Con las manos en la cintura, guarapo Con las manos en la cintura, guarapo Con las manos en la cintura, guarapo Sacando guarapo, sacando guarapo Y haciendo un helado, y haciendo un helado Sacando guarapo, que rico, que rico, mafia es mi guarapo Y haciendo un helado Repito que ven a bailar Sacando guarapo, sacando guarapo Y haciendo un helado No, 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 no ¡Gracias!